Bueno, y para empezar relajaditos y todo, como que las cosas fluyan, sí, nos fuimos a buscar al Rasta, al Rasta en Punta Arenas para conseguir hierba, y hierbabuena, ¿verdad? Ah, sí, 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 porque se puede prestar para la cosa, porque si no, ¿verdad? Dios guarde, no, no, sí, sí, no, y yo me andaba haciendo un pedicure además de otro tipo de hierba y todo, Dios guarde algo que se malinterprete, no, 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 si él es un pedicure, es el Rasta que vende hierbabuena, pero además es un experto haciendo empanadas, es más, quien prueba sus empanadas tiene que regresar y regresar y regresar porque dicen que son deliciosas. Qué rico, hay que probarlas, y por si fuera poco, pues todo el mundo también admira mucho su arte y sobre todo una habilidad que tiene a la hora de que tiene una palmera al frente, que mejor ni le contamos más, usted mismo lo va a observar aquí. ¿Qué hace usted con esa tijera? De todo, con esta misma hago mis artesanías en palmera, con esta misma voy a portar la palmera, y ahí les voy a enseñar lo que hago con esas tijeras. Acompáñenme. Me llamo Odair Manuel López Ortega, me dicen el Rasta. Ahí está el Rasta, una palmera más o menos de unos nueve metros de altura. El Rasta de Punta Arenas vive en la comunidad de El Roble, y solo necesita unas tijeras, el genio, para darle vida al arte que realiza con las palmeras. Conocí a un personaje, allá se llama José Palmera, de Jacobo. Me empezó a pasar el conocimiento de los sombreros, de las cosas que se hace hoy en día en palmeras, con práctica. El Rasta hace desde sombreros hasta bolsos, y también trabaja la madera. Normalmente, siempre cuando voy a alguna parte, siempre ando fijándome a ver si hay palmeras o algo, porque es como mi forma de sobrevivir, es lo que yo estudié. Pero así como es un artista con las palmeras, también lo es en la cocina. La repostería fue una manera de sobrevivir, de ganarme la vida honradamente. Me metí harina, empecé a hacer cruces de cocina, cocina para mis empresas, comida peruana, comida italiana, y la práctica es la que me ha marcado la diferencia hoy en día. Sus empanadas son las más famosas de Punta Arenas. Vamos a ver las empanadas de pollo con sabor a carne, y carne con sabor a pollo. Este es de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarín. Esa es una historia, era que se me revolvían las empanadas, entonces tal vez me peguen una de carne y les daban una de pollo, pero a veces no les gustaban las de pollo. El Rasta es bien famoso aquí, hace su Rasta de empanadas, de pollo, y tiene bastantes clientes. ¿Cuál será el secreto que le pones a esas empanadas? Realmente el Rasta sabe sus secretos, yo nomás vengo a ayudarle. Lo curioso fue que en un inicio tuvo que ahorrar para comprarse el horno en el que prepara las empanadas. Así que comenzó vendiendo frescos de hierbabuena, y para qué lo hizo. Ahí tengo fresquito, aquí es muy rico, que le gusta a usted papi, de hierbabuena, limón, cas. Todo lo bueno aquí, el puro Rasta, muy recomendado aquí para toda la gente del puerto, que aprovechen y disfruten del fresquito natural que tiene el Rasta. Imagínese usted, uno todo Rasta y llenando de mierda los fresquitos de hierbabuena, era un vacilo. Todo el mundo me decía, que Rasta, que tiene la buena, sí, la hierbabuena, sí, la buena, porque esa es hierbabuena. Sus empanadas cuestan mil colones, y quienes las prueban dicen que son las más ricas del puerto. Esta es mi rastampanada de pollo con sabor a carne. Ahí llego, ahí llego. A ver si papi, gracias. Muy bueno papi. Jodair es un artista con las palmeras y también en la parte culinaria. Así es como el Rasta se ganó el cariño, todos aquellos que lo conocen, en el Roble de Punta Arenas. Qué bueno que está, la verdad es que, mire, quedamos antojadas con esas empanadas, las rastampanadas de pollo con sabor a carne. Eso es diferente, ¿verdad? Sí. Con los patís también que hace, con los pudín. Hace pudín también. Sí, y Plantin Tart, ¿verdad? Pero sí, yo le digo Plantin Tart. Plantin Tart, ¿verdad? Sí, bueno, ya todos ustedes nos entendieron. Pero sí, es una cajita de sorpresas, o Dair, o más conocido como el Rasta de Punta Arenas, que por cierto, también es surfista. Es surfista, y con respecto a la habilidad que tiene con las palmeras, ya vieron ustedes su sombrerito y todo lo que hace. Y es que desde que es un chiquillo pasan caramado en esas palmeras, ¿verdad? Y haciendo obras de arte. Así que no es una tarea sencilla, pero Dair ya tiene muchos añitos practicando. Es muy habilidoso con sus manos, ¿verdad? Con todo lo que hace. Y como trepa. Mire, de ver, ahora decíamos en conexión que el hombre araña se quedaría con la boca abierta, si ve a Dair, con esa facilidad con la que sube. Pero bueno, la ventaja es que ahí en el puerto usted lo encuentra, el vecino del Roble, pero anda por todo Punta Arenas ofreciendo sus productos. Así saca adelante también a sus dos hijos. Así que un saludo muy especial, Odair, el rasta del puerto. Y ahora nos vamos hasta Grecia, porque nuestro compañero Harry McLean andaba por ahí haciendo unas notas. Y en eso va caminando hacia un lugar y vuelve a ver y vio a un caballero que andaba en un carro que lo hizo detenerse. Se llama Don Jesús. Y con solamente que lo vio dijo, no, yo a este caballero y este carro tengo que contar su historia. Tengo que hacerle una nota para que todo Costa Rica lo conozca. Y aquí está. Acabamos de ver este video en TikTok y yo creo que me encontré al dueño de ese carro, Ibai. Así que José, acelere un poquito porque vamos a ver si lo logramos entrevistar para hacerle una nota. Este es un carro Jimmy del 76, que le cae bien a casi todo el mundo. Menos a la gente de la revisión técnica vehicular. No precisamente por el billete de 50 mil que tiene en la parte de atrás, sino por el montón de peluches y monedas que hay en él. Todo empezó por la necesidad que tuvo Jesús cuando era un niño. Y la pobreza que tuve en mi infancia no pude llegar a lograr esos logros y ahora ya después de viejo me nació y ahí anda el carro. Me llamó la atención, los tenían acá, pues empecé a ponérselos al carro y hasta la fecha tiene cuatro años de andarlos así ya. Este carro tiene adherido más de 300 artículos. Le podemos dar vueltas y se puede convertir en rojo, como ustedes lo ven aquí. Usted escoge qué color quiere, blanco o rojo. Don Jesús, pero ¿dónde consigue tantos peluches? Vea, la mayoría de gente me los regala y si no los muchachos de la basura me los recogen y me los dejan en la casa. Y ahí, sucesivamente, si pasas me los van regalando. Pero me decía que ya no tiene tantos. Es que el asunto es que ya le toca casi Retevi al carro, entonces, por el asunto de los peluches no pasa Retevi. Pero después de que pase Retevi, con mucho gusto lo volvemos a pegar. Personajes de Plaza Sésamo y hasta matrículas de otros lugares están pegadas al carro. Quien pasa por la calle tiene que ver con el vehículo. A la gente le encanta todo eso, le llama la atención el carro. Y me dicen que yo estoy loco, eso me dice la gente. Nunca me ha dejado botado en la calle. Yo no lo vendo por nada del mundo el carro. Ah, no, está a cachete. Ese carro es hidráulico, tiene duplicación, doble fracción y de todo, sí. Oiga, don Jesús, pero es que ni el motor se escapa de estar chaneadito. Esa es la idea, que la gente vea el vehículo bien chaneadito y que la gente lo disfrute. Sí, para eso es. Don Jesús ama su vehículo. No lo vendería por nada en el mundo. Y su felicidad es tenerlo y adornarlo cuanto más se pueda. Don Jesús, gracias por contarnos o por mostrarnos, mejor dicho, este carro tan hermoso. Ojalá le vaya muy bien a la revisión técnica y que cuando pase la revisión técnica, usted aproveche y le ponga otra vez de nuevo este montón de objetos, de peluches, de monedas, todas estas cosas que hacen que su carro sea un carro único en el país. Para usted representa muchísimo también, ¿verdad? Por lo que usted nos contaba hace un ratito, por las cosas que usted no pudo tener de pequeño y que ahora, como usted dice, no importa, después de viejo, pero me hacen feliz, me gustan y quítate que voy. Así que muchas felicidades, don Jesús. Yo me imagino la cantidad de personas que llegan a preguntarle, ¿verdad? O que se asoman, alguno que otro ahí medio disimulado, así como con el rabillo, el ojo, tratando como de ver todo lo que tiene, contando ahí monedas. Bueno, tiene monedas de cuatro países, imagínense. Pero debe haber otro montón de personas que llegan de una vez a preguntarle, ¿cómo lo ha hecho? ¿Y quién pega las monedas? Y usted lo pintó y todo debe ser muy bonito. Y una forma también de poder, pues, tener ese contacto con la gente. Así que, qué bien, don Jesús, si usted está feliz en ese carro, ojalá que lo siga disfrutando, que Ritebe le dé la bendición y que usted siga recorriendo las calles de nuestro país. Y ahora, amigos, vamos a ir a conocer a un personaje de esos que uno dice, Pero antes vamos a volar. Sí, yo iba como en jets, que no, ya ahorita les presentamos a este personaje. Mejor vamos a ver, que dicha voz de la conciencia aquí me dijo, no, Lucy, todavía no. No, vamos a ver unas imágenes porque queremos que usted nos ayude a descubrir dónde estamos. Así que, compañeros, por favor, vean, ahí tenemos las imágenes. Amigos, ¿dónde creen que estamos? Amigos, vean, hay varias pistas, porque yo vi como una especie como de tajo, si no me equivoco, hay una subestación bastante grande, se ve que está sobre una ruta importante, importante, se ve un poco seco. Se ve muy planito, ¿verdad? Se ve bastante planito. Lo más seguro es que quién sabe. Lo más seguro es que quién sabe. Muy importante. ¿Verdad? ¿Qué es en Costa Rica? Es en Costa Rica. Eso se lo garantizamos. Pero por eso queremos que usted afile bien la vista, sus sentidos, y que nos diga en el Facebook, ahí va a encontrar una imagen de dónde estamos, ¿qué lugar se les parece? ¿Cuál es el lugar que ustedes creen que los llevamos a sobrevolar? Así que si usted es de la zona, con muchísima más razón, usted nos dice, ah, yo sé de dónde estamos, y nos escribe ahí el lugar. Y ahora en cuestión de minutos vamos a estar leyendo sus mensajes. Y ahora sí, voy con toda la energía a presentarles a este personaje que nos robó el corazón. Sí, efectivamente, como les decía hace un ratito, es un personaje de esos que inspiran, que cuando uno lo ve, que cuando uno lo conoce, uno dice, no, es que esto es ser resiliente, esto sí es ser bien carga. Ahora que está de moda esa palabra de los influencers, ¿verdad? Estos yo diría que son los verdaderos influencers, que son esas personas que nos invitan y nos inspiran a ser mejor versión de nosotros mismos todos los días. Nos fuimos, de hecho, para San Isidro de Heredia para ir a conocer a don Alexander. Y sí, es de esas personas que uno conoce y dice, ah, no, es que él ya de una vez nació con un 4x4 interior que ayuda no solamente para que él siga frente a los obstáculos, alcanzando sus sueños, sino también motivando para que otros lo hagan. Así que nos fuimos hasta este lugar de Heredia para conocer la historia de este taekwondista sobre ruedas. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Listos para el entrenamiento de hoy? Ok, ahí donde están, ok, jumpings, ok, vamos, comienzo. Sí se puede. Ese es el lema que mueve a don Alexander Delgado. Posición de desplante. Y comienzo, vamos, desplante. Ni una limitación física degenerativa. Le impide a este entrenador isidreño hacer lo que más ama, enseñar taekwond. Mi enfermedad se llama síndrome de Sherkot-Marie. Es una neuropatía y es progresiva. Yo la adquirí a los cuatro años de edad. Es algo genético y es hereditario. A sus 12 años empezó a practicar taekwondo como cualquier otro deportista, pese a una discapacidad que ya era visible. Sí, sufrí mucho bullying, mucha agresión por parte de los niños cuando estaba en la escuela y en el colegio. Entonces, eso me ayudó también a tener mucho más confianza en mí. Tatiana, no se meta, nada más cambia en el mismo lado. Haz el cambio primero. Eso, excelente. Como profesor, pues al principio fue un poco duro, digo yo, porque empecé a dar clases a los 17 años con cinturón verde. Pero que mi profesor me mandó a dar clases aquí a San Francisco de San Isidro. Y me dijo, vaya, usted está en capacidad de hacerlo. Yo, pues, tanto incrédulo, tanto crédulo. Me fui a dar clases. Me acuerdo que había muchos profesores que perdían sus alumnos contra mis alumnos. Y recuerdo ver alumnos de ellos llorando de las cosas tan crueles que los profesores decían por haber perdido con un alumno mío. Por mi condición, no por la capacidad de mi alumno. Mismo movimiento, patada a la cabeza. Ahora este amante del taekwondo es quien hace triunfar a jóvenes, niños y adultos en los Juegos Deportivos Nacionales. En cerca de 15 años como entrenador, acumula un sinnúmero de medallas de la mano de sus alumnos. Siempre que hemos ido a Juegos Nacionales, solo tengo una edición que no hemos podido conseguir medalla. Pero de ahí para, de ahí, con excepción de esas, todas. Casi siempre medallas de oro. Hace poco me pasé con el profesor Alexander porque entrenaba con otra persona. Pero ha sido sumamente carga para enseñarnos, ya debido a la, obviamente, la dificultad que tiene física. Pero no porque tenga esa dificultad le cuesta enseñarnos. No es sumamente carga, es una persona entregada, tiene espíritu de enseñanza que cuesta mucho encontrar la hora en entrenadores. Es sumamente dedicado y siempre está para cada uno de nosotros. Don Alexander sigue practicando taekwondo en la categoría de paratleta. Es un ejemplo para sus alumnos a quienes siempre les dice, aquí no existe el no juego. Y es la que yo le inculco a mis alumnos de que a todos se puede hacer de una o de otra forma, como decía mi profesor. Usted no puede hacer esta patada igual que todos, pero la puede hacer a su manera. ¿Ok? Mientras la puede hacer, háganla. Profe, ya estoy lista para mi primera clase de taekwondo. Hasta la cinta negra me pusieron sin merecerla. Muy merecida, yo creo que la tiene y aquí poco a poco se la va a ir ganando. ¿Ok? Bueno, vamos a apretar. Vamos ingresando. Ya estoy lista. ¿Ok? Un hombre valiente que no se rinde ni deja que otros lo hagan. Se ha convertido en uno de los entrenadores de taekwondo más exitosos del país. ¡Adiós! Don Alexander, qué bonita historia. Definitivamente Dios tenía un propósito maravilloso para usted, para su vida. Y la manera en la cual, o la forma en la que usted impacta a la gente, yo diría que es única. Porque usted nos demuestra que no es necesario estar de pie para tener el don de la enseñanza. Y bien lo decía una de sus estudiantes, ¿verdad? O sea, la paciencia que él tiene, ese don, esa capacidad de enseñar, de transmitir el conocimiento, es única. Habrá quienes puedan, sí, ejecutar diferentes acciones del taekwondo muy bien. Pero tal vez a la hora de explicar no lo logran de la mejor manera. Don Alexander es un apasionado de este deporte. Lo hace siempre con entrega, con muchísima responsabilidad. Y recordándole a todos que se pueden comer el mundo. Y al fin y al cabo de eso se trata. Aparte de que, bueno, el deporte en general, el taekwondo o cualquier deporte, nos enseña a que las cosas no llegan fáciles. A que hay que esforzarnos. A que hay que ser responsables. A que hay que entrenar. Y sabemos que las medallas que están esperando van a empezar a caer. Una y otra y otra y otra. Porque se están preparando muy duro por conseguirlas. A mí me encantó esa frase que dijo que, bueno, que tal vez él no hace la patada como todos los demás. Él tiene su estilo de hacer la patada. Pero yo creo, don Alexander, que usted la pegó también esa patada que derribó muros, derribó moldes. Porque los seres humanos, hay que decirlo, a veces nos volvemos muy cuadrados y pensamos que hay un solo estilo de hacer las cosas. Y entonces el deporte se practica de esta forma. Y para usted triunfar tiene que tener XXXX características. Y usted hoy nos acaba de demostrar que eso no es cierto. Que usted no solamente es un gran deportista en su categoría, sino que además es un gran motivador de vida. Es un gran coach, diría yo, para poder sacar lo mejor de sus estudiantes. Claro que más de uno debe quedar, pero así, mire, con los ojos bien pelados. Cuando dice, ¿cómo este muchacho con ese entrenador fue el que me ganó la medalla? Pues sí, que sea una lección para todos. Que detrás de esa medalla, que cada uno de sus alumnos se va colgando, también haya una lección de inclusión para todo este país. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Y les confieso que sí me trajo también muy lindos recuerdos, porque yo practiqué taekwondo muchos años de mi vida. Es que ahora no puede volar la patada, pero... Ah, no, pero yo me acuerdo de la Tolio Chaggy, la Montolio Chaggy, la Chico Chaggy, todas esas, ¿verdad? No, por lo menos me acuerdo. Les ocupa asistente en Alexander, ya saben. Aquí están. Si necesita ir algún día, no sé, vacaciones o algo así, cuente conmigo, Alexander. No, no, pero me trajo muy lindos recuerdos. Y sobre todo, eso es muy importante, que el profesor tenga pasión, que logre que uno crea en uno mismo. Porque mucho del trabajo en el taekwondo, en cualquier arte marcial, está aquí, en la mente. Así que, felicidades, don Alexander. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Y cuando regresemos, venimos con más historias. Así que usted no se vaya muy lejos, porque esto está empezando, está que arde. Y nos vamos con nuestro querido aventurero. Sí, señores, porque en las montañas de Siquirres hay sitios que yo diría que vale la pena explorar. Y esta vez, nuestro querido aventurero escogió una quebrada para empezar una caminata que, yo no sé, yo ahora vi en unas imágenes que casi termina en caída. ¿Pero cómo le habrá ido? ¿Qué habrá descubierto? Bueno, eso se lo vamos a mostrar al regresar. Como que lo revolcó el río, pero bueno, no le vamos a adelantar nada más. Mejor ahora usted le pone atención a todo lo que le pasó a nuestro aventurero. Ahora, escuche la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted anda buscando plata? ¿Anda necesitado, necesitada de plata? Ay, vean, yo le tengo la respuesta al volver de la pausa, porque vamos a conocer a unas damas que son expertas haciendo plata. ¿Y les gusta compartirla? Sí, es más, están invitando a la gente que llegue ya en Orozi para poder dejarles un recuerdito así de plata. Así que, si a usted le gustó esta historia, por favor, acompáñenos después de la pausa. Somos Informe 11, ya casi venimos. ¡Qué linda que es esta noche de lunes y se va a poner mejor, porque lo queremos, las queremos poner a volar! Vamos a montarnos sobre un dron, eso sí, para que ustedes nos digan, ¿dónde estamos? Pero ya hay gente que nos está colaborando, a ver si le llegamos al lugar. Ay, sí, porque estábamos compartiendo estas imágenes con toda la audiencia para ver si ustedes adivinaban, ¿dónde estamos? Y lo bueno es que ya se han hecho sentir, ya hay muchos que afirman conocer de qué lugar les estamos hablando, qué lugar les estamos mostrando. Otros están como Ginés y como yo, un poquitillo más perdidillos. Pero bueno, vamos a ver si podemos leer algunos de los mensajes que nos han dejado en nuestro Facebook para ver qué nos dice. Por ejemplo, Day, Alvarado dice Barranca City. Ay, Barranca City, está bueno el nombre. Alejandro Paniagua dice, chicas bendiciones, ese lugar es Limón. Y para la nueva mamita, felicidades. Y para el esposito también, saludos desde Turrialba, de mi mami Mirna. Te mandan tantos cariños. Muchas gracias, Alejandro, muchas, muchas gracias. También a Daniel García Fernández nos dice, ese lugar es Limón, un hermoso lugar y con playas hermosas. Bueno, Carlos Sardón se nos fue para otro lado, él dice que es el huarco de Cartago, de Cartaguito campeón, dice. Randall Valverde dice, por lo seco creo que es cañas o huagaces. Saludos, chicas, y felicidades. Alú, por sus dos bendiciones, un abrazo, muchas gracias, Randall, qué felicidad. Sí, esa es una buena pista, que se ve bastante sequito, piensen en lugares sequitos. Dice Alan Rapaport, que es Limón. Sí, Cindy Vanessa López dice Barranca. Más bien, Costuras Miranda dice que es Ciudad Colón. José Alpizar, dicen que es Guanacaste, pero ¿dónde? No sé, un saludo desde el puerto. Está muy repartido esto, ¿verdad? Estamos que por Limón, que por Guanacaste, que Cartago, que por Punta Arenas. Yo creo que están como nosotros, que lo más seguro es que quién sabe, pero que es en Costa Rica. Es que a veces hay gente que hace trampa y pone, yo digo que es en, y uno así, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Costa Rica. Y uno le dice, sí, no sé, vale. Pero bueno, más adelante les diremos en dónde es, y si ustedes quieren seguir opinando, pueden ingresar a nuestro Facebook. Pero es momento de irnos de aventura. Sí, porque vean, en las montañas de Siquirres encontramos lugares bellísimos y muy misteriosos. Así que nuestro aventurero se fue para allá. Sí, aquí sí sabemos muy bien en dónde estamos, nos fuimos para este lugar hermoso de Siquirres, solo que nuestro aventurero tomó la decisión de comenzar esta expedición en una quebrada. A partir de ahí arrancó, ya van a ver ustedes, un viaje padre y señor mío con los pies para arriba, para abajo y todo. Pero lo más importante es que terminó en un destino mágico. Y eso es lo que vamos a conocer esta noche hoy en El Aventurero. Y eso es lo que vamos a conocer. Cuando caminamos por los ríos o quebradas, no sabemos dónde nos conducen. Es por eso que nos vinimos hasta aquí, a San Antonio de Pascua, con la intención de conocer un lugar realmente espectacular y lo que nos ofrece su naturaleza. Acompáñenme en esta aventura. Tuve que dejar atrás la quebrada, había un desfiladero y escucho un río muy cercano, es por eso que tuve que bordear. Esto pareciera ser como una plantación de bananos o algo así, pero no sé si logran escucharlo. Vamos a ver si podemos subir por acá. Yo creo que este es, sí, ese es el río de Pascua. La quebrada que dejamos atrás, cae en este afluente y el mismo va a llegar a la laguna. Creo que es un ave del sol, la logran ver. Allá está. Esta es una de las aves más hermosas que se pueden encontrar en los ríos. Se caracteriza por un hermoso plumaje cuando extiende las alas. Encontramos aquí en el río de Pascua, el cual desemboca en la represa del río Reventazón. Así que es momento de conocer este lugar realmente espectacular. Aquí el agua está muy fría y es que proviene de las montañas. Este es el río de Pascua que lo hace tocar en la represa del Reventazón. Pero qué tal si disfrutamos como los ríos de niños. Vamos por el chorro del agua. Esto es la represa. Sí, correcto. Todo bien. Pura vía, amigo. Pura vía. Estaba muy confundido. No sabía si iba a llegar a lo que es la represa. ¿Es esto? Es esto. Desde aquí comienza lo que es la represa del lago de Reventazón. ¿Y estos lirios? Esos lirios se han invadido la mayor parte de la represa del lago. Está por todo lado. Por todo lado. Más abajo hay mucha. En la parte alta también hay más. Creo que hay un compañero suyo ahí pescando. Es mi amigo, correcto. Ahí está pescando. Ahí vamos a pescar. Amigo, ¿todo bien? No, ya. ¿Cómo le ha ido de la pesca? Ahí vamos, ahí vamos, pulseándola. Y aquí hay guapote. Acá hay guapote, sí señor, correcto. ¿Qué otro tipo de pescado? Guapote y machaca también se puede pescar acá en lo que es toda la parte de la laguna. ¿La parte más honda es por allá? Esas son las partes más hondas. Ya ahí para abajo son bastante hondas. La parte más profunda puede andar en unos 50 metros aproximadamente. ¿Está picando? Muy probable puede ser un guapote. A ver, jálalo, jálalo. Eso. Este es un guapote. Guapotito, ¿ah? Este es un guapotito sacado con la sardina. Pero me imagino que hay algunos más grandes que este. Ya, también correcto. ¿Qué puede ser de este tamaño? Más o menos, sí, correcto. De 3 kilos a 4 kilos y medio aproximadamente. Bueno, Sebastián, muchas gracias por ayudarnos a pescar. Vamos a conocer un poco más del lago con carros. Muchas gracias. Aquí yo vi cuando esta represa se comenzó a construir. Desde cero. Desde que era el río. Concretamente yo hacía, era raxing, practicaba el deporte de raxing en este sector. Y pues ahora al verlo de esta forma ya no se puede hacer raxing. Pero hay una parte que es diferente. Que es la pesca, la cultiva, venir a pasear con los amigos, en los botes. Hay algunos árboles aquí que pareciera que quedaron cuando el río Reventizón creció por la represa. De hecho, todos estos árboles quedan a la parte o a un costado de lo que antes era parte de la montaña. Tuvimos la oportunidad de conocer el ave del sol, pero sobre todo de apreciar este hermoso lugar. Conocimos el lago de la represa Reventazón. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Nos vemos en la próxima aventura! De camarógrafos, de producción, que hace posible el aventurero con nuestro gran amigo también Didier, ¿verdad? Que nos trae estas tomas aéreas. Hace que uno simple y sencillamente se termine de enamorar más de Costa Rica. Siempre lo decimos, un país pequeñito pero surtidito. Ahora, gracias a Dios, a nuestro aventurero le fue bien. Porque yo les confieso que yo me asusté cuando dijo, no, aquí voy entrando, aquí a la quebrada, no sé qué. Y aterrizó y se fue. Y yo dije, ay Dios mío, que no haya una corriente muy fuerte porque si no lo perdemos, ¿verdad? Afortunadamente todo salió bien y sí, efectivamente logró encontrar un lugar mágico. Más de una mojada no pasó, ¿verdad? Yo me lo imaginaba chullado y todo. ¿Me asusté yo? Sí, claro, no, es que de verdad nada más ahí se lo llevo. Por dicha los camarógrafos, mire, ¿verdad? No le perdieron de vista en ningún momento. Pero bueno, qué afortunados somos de que viviera esta aventura para poder descubrir un poquito más de nuestro país. Y bueno, como se lo dijimos antes de ir a la pausa, ¿anda usted necesitado de plata? ¿Sí? ¿Necesita plata en este momento? No se diga más porque le tenemos la solución y además sabemos bien a dónde tiene que ir a Orozi de Cartago. A mí me hace gracia porque yo me pregunto si hay alguien en casa que en este momento cuando vos preguntaste eso, si hay alguien que diga, no, yo no necesito, porque yo, 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 yo necesito. Bueno, resulta que sí, en Cartago, en Orozi, encontramos a estas mujeres que trabajan de ocho de la mañana a dos de la tarde y hacen plata, mucha plata, tanta plata que usted puede ir a esta zona y traerse ese dinero de recuerdo. ¿Qué les parece? Así, ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, una jornada, seis horas con mucha plata, ¿está bonito? Está bonito y además pegarse en la paseadita por Orozi de Cartago además es un plus adicional. Así que, ¿qué tal si vamos a descubrir qué es lo que hacen estas artistas de la plata? Estamos en Orozi de Cartago, precisamente contando una historia, pero estamos en media calle porque necesitamos una ayuda. Es que viera que ando contando una historia, pero me quedé sin plata. ¿Usted no conoce a alguien que me pueda prestar? Claro, ahí hay esas señoras que están pintando, ellas tienen mucha plata. ¿Tienen mucha plata, en serio? Claro, demasiado. ¿Y será que nos pueden prestar algo? Claro, vamos, yo lo llevo. Entonces es aquí. Es aquí. Buenas, buenas. Buenas. ¿Es cierto eso que me dijeron, que ustedes son las señoras de la plata? Claro que sí. Estas son las señoras de la plata. No, de eso no me cabe duda. Para hacer plata ellas necesitan pinceles, pinturas y paciencia. En este momento lo que estamos haciendo es restaurando el billete, pero nosotros realmente lo que estamos es dejando una huella para las futuras generaciones. La inspiración es el famoso billete de cinco colones. Primer mural como tal lo trabajamos entre varios compañeros de un curso de pintura que se vio acá en Orozi por medio de Lina. Hoy lo estamos restaurando, lo rayaron, le pasaron como una lija, estaba demasiado rayado, muy dañado. Pero hoy, gracias a Dios, nos tiene aquí para restaurarlo y dejarlo mejor. Desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, estas artesanas se reúnen para crear esta obra. Estamos trabajando para el pueblo. Hay mucha gente que dice que es una vagancia, que por pasar el tiempo no. Para nosotros es un trabajo, y un trabajo muy serio. Se extraen unas del billete y ustedes lo trataron de colocar de manera que tenga como una sincronía, por decirlo así. Sí, de hecho están exactamente en la misma posición que el billete. Lo que pasa es que tiene sus diferencias, el billete como tal. Me contaron que hay uno de estos personajes que tiene su historia, hagámonos para Gagaleta. Es este, ¿verdad? ¿Por qué tiene historia? Porque parece que le dieron un chilillazo. Porque dicen que parecen dos chayotillos, lo que tenemos por aquí. Y lo que sucedió es que le dieron el chilillazo y adivinen. Qué presión. Otra nota importante tal vez, Felipe, es que nosotros sí dejamos plasmadas las montañas de Orozi. Se puede ver, están en lugar en la parte donde va la playa, lo que está es la montaña sembrada, porque es lo que nosotros tenemos acá, agricultores. Y eso es justamente la parte nuestra en agradecimiento al agricultor Orozi. Nosotros todo esto lo hemos logrado con pequeñas colaboraciones, ¿verdad? De algunos vecinos, porque no todos colaboran cuando se trata de arte. Y aquí sí quiero hacer un agradecimiento a la señora Cornelia Neck y a don Gerardo Arce. No están presentes acá, pero sí están muy presentes en los pensamientos de nosotros, en el agradecimiento por el aporte que nos están haciendo. Un billete apreciado por todos los vecinos. Es muy bonito, muy bueno. Y de los artistas que han estado acá, en esa lucha de que esto se mantenga bien, es algo que en realidad a mí me gusta bastante. Su restauración, claro que deja huella. Ah, no, la ropa tiene que estar, como buen pintor, la ropa tiene que estar bien pintada, pues si no, no sabemos pintar. En Orozi de Cartago, estas mujeres sin duda crean dinero de una forma muy diferente. Pues sí y no. Somos de la plata porque hicimos la alegoría al billete de cinco colones que está en el Museo Nacional, ¿verdad? En el Teatro Nacional, perdón. Y solamente por ahí está la plata, porque es el billete de cinco colones. De ahí afuera, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho amor para la comunidad y sin que nos ganemos un solo cinco. Sin duda son mujeres millonarias que dejan una huella llena de cultura y embellecimiento a su pueblo. Doña Ana y Carla, felicidades por ese trabajo que es invaluable, por eso son millonarias, porque si tuviéramos que ponerle precio definitivamente no lo lograríamos. Así que ya saben, a darse la vueltita por Orozi para que puedan descubrir este legado que están haciendo este par de damas. Amigos, es momento de hacer una pausa comercial, pero no se vaya muy lejos, porque cuando regresemos finalmente le vamos a contar dónde estamos, o yo diría más bien dónde estábamos. Sí, ya finalmente vamos a decirles cuál es este sitio, vamos a ver quiénes acertaron y quiénes no. Así que si usted quiere descubrir de cuál lugar se trata, quédese en sintonía, porque ya, ya, ya casi le mostramos el lugar completito, que está bellísimo, por cierto. Y llegó la hora de quitarnos la duda y saber de dónde estábamos. Bueno, vamos a ver quiénes acertaron, nos fuimos para... Barranca Punta Arenas, hasta allá nos fuimos a este hermoso lugar de Punta Arenas, distrito de Punta Arenas, así que nos vamos a descubrir más de Barranca. Barranca Punta Arenas Y de dónde estamos esta semana, nos fuimos a buscar calor, playa y un pueblo llamado Barranca. A pesar de que nos encontramos un cocodrilo en un río, también nos encontramos un río donde se puede bañar tranquilamente. Acompáñenos a conocer más de este pueblo. Soy netamente de Barranca, soy barranqueña, Barranca es del distrito de Punta Arenas, del campus de Punta Arenas. En Barranca antes no había tantas casas, ahora hay mucho poblado, está Laguaria, Carmelira, Río Jalandia. Antes por aquí pasaba el tren y un dato curioso es que cuando pasaba el tren y habían carros aquí, tenían que correr a quitar los carros, daba susto pero era muy divertido ver todo el mundo corriendo a quitar los carros porque pitaba el tren. Hay aproximadamente 40 mil habitantes. El puente es para el paso a Esparza, si cruzan por ahí llegan a Esparza y que también por aquí también, que es una calle muy transitada porque es donde pasan para Punta Arenas, centro. El puente es del río Barranca, antes nadaban mucho ahí, ahora la verdad casi no vienen a nadar, pero sí antes lo visitaban mucho, a veces aparecen lagartillos ahí, entonces seguro por eso se asustan. La gente de Barranca es como por comercios, de eso vivimos, de sodas, restaurantes, bodegas, hay mucho bodegaje. En Barranca están las bodegas, vienen de los barcos que llegan a Caldera y tiene mucha niñez. Ahora los chiquitos están muy activos en el fútbol, les gusta mucho jugar fútbol. Por ahí cuando cruzan ese puente, todo eso son montañas y pasan mucho en bicicleta. Pasan mucho los grupos de los que hacen ese deporte, los de las bicicletas. En San Miguel, que es de Barranca, son unas puestas otras y también van muchos ciclistas porque hay mucha naturaleza, mucha montaña. Personalmente los invito y les recomiendo visitar Barranca. La puentera también es de Barranca y es riquísimo el río. Esperamos que hayan disfrutado de este Dronde Estamos, no se lo pierdan la próxima semana desde otro lugar de Costa Rica, por Informe Once, las historias. Un lugar bellísimo, Barranca, Punta Arenas y con esa invitación ya el fin de semana estaremos por allá y después nos vamos a comer un chuchil. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya muy lejos, tenemos más. ¿Verdad? Sí, queremos compartirlo con ustedes, ya venimos y acompáñenos por favor. Gracias amigos por seguir con nosotros y no podemos irnos sin la cereza en el pastel, sin el postre. Ya está Ana Coralia Fernández listísima con El Cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular. Se llama Agua y ocurre en las tierras del desierto, donde está aquel arenero, aquellas palmeras, aquel sal, en fin. Estaba un grupo de personas ahí reunida cuando, cuando aparece un hombre muerto de sed. Agua, agua, llevo días en el desierto, agua. Y se reunieron todos para auxiliarlo. Pero uno dijo, ¿qué le damos? Si le damos en un vaso es capaz que se ahoga más. Traigan un pellejo, como una especie de cantimplora. Traigan un pellejo. Y alguien dijo, no hombres, ese hombre desesperado por el pellejo lo rompe todo. No, 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 no. Traigan, traigan este, un cuenco, un cuenco con agua. Y el hombre, agua, agua, por favor, por favor. Y cuando iban a traer el cuenco con agua, alguien dijo, no, no, no. Es capaz que, que por tomar agua, este hombre viene deshidratado y es capaz que no le sirve. Traigan vino, traigan vino. Y se devolvieron a traer un vaso de vino. Y cuando venían con el vaso de vino y el hombre, le dijo, no, no. Y si este hombre es alcohólico y le damos vino, vuelve, vuelve a las andadas. No, 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 vuelvan a traer el agua. Y se devolvieron con el vaso de vino y empezaron a traer el agua. Y en aquel boró, 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 boró. El hombre se murió. Se murió de sed delante de todos. Y todos dijeron, lo hubiéramos llevado a la sombra. Tal vez le hubiéramos dado un poquito de agua de azúcar. Tal vez, tal vez, tal vez. Y se murió el hombre de sed. A veces, por tratar de buscar la perfección, se nos muere el que tiene sed. A veces, por tratar de ser tan perfectos en la solución, no resolvemos ningún problema. Pongamos atención al que pide agua, con un vasito tiene y ya. Y por qué no también aprender a ver lo perfecto y lo imperfecto, ¿verdad? Que en esos pequeños que nos hacen únicos, que nos hacen, sí, aprender también. Para eso son las imperfecciones, para aprender y intentar hacer lo mejor, poder encontrar ahí esa evolución. Bueno, una excelente moraleja que ganar para nuestro saco. Y eso es lo que nos encanta de los cuentos de Ana Coralia Fernández, que siempre nos ayudan a ser mejores seres humanos. Porque sí, recuerden que somos seres humanos en construcción. Y bueno, amigos, así nos despedimos esta noche. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y mañana martes estaremos aquí al pie de la cámara nuevamente, si ustedes nos lo permiten. Queremos invitarlos para que queden bien informados. Y por eso ya está Jaime Cibaja, vamos a saludarlo. Dale el feliz semana. Hola, Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeras? Todo muy bien, gracias a Dios. Iniciando positivamente esta semana. Completamente. Así es. Con todo el positivismo del mundo. Así es. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches.